Definitivamente la tecnología de código abierto está impulsando la productividad y sobre todo la transformación digital. Me da mucho gusto saludar a Mauricio Álvarez de Red Hat para que hablemos de este tema tan interesante. Y empecemos por describir con la bienvenida, Mauricio, ¿qué es código abierto? Gracias Juan Carlos por esta oportunidad. El código abierto es un movimiento que lo que persigue es democratizar la innovación. Que la innovación en el desarrollo de tecnologías de la información esté abierto y disponible a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Y más que un movimiento que está enfocado en temas de desarrollo de software, está trascendiendo fronteras y está yendo más allá. Si lo vemos en la pandemia, por ejemplo, mucha gente habló de código abierto para desarrollar respiradores artificiales. Es un movimiento que permite básicamente a través de la colaboración generar esa innovación. Importante que contemos cuáles son esos pilares de la cultura de ese código abierto. Sí, Juan Carlos, claro que sí. El pilar fundamental es la colaboración. La meritocracia es otro pilar fundamental donde las personas valen por lo que le aportan a la comunidad. Yo valgo en la medida en que contribuyo y en la medida en que colaboro. Esos son básicamente los dos pilares fundamentales que tiene el código abierto. Y qué bueno que nos cuentes sobre ese impacto que tiene ese código abierto sobre las empresas, las compañías e incluso sobre los emprendedores. Definitivamente el código abierto ha permitido que la innovación no sea solo algo de unos cuantos, sino que muchas personas trabajando de manera colaborativa con el único interés de generar innovación para aprovecharlas en toda la comunidad. Se genera este tipo de movimientos y las empresas no tienen que esperar a que una organización privada contrate 20 o 50 PHDs, los meta en un salón y los manes vengan con la receta mágica, sino que a través de la colaboración las personas van co-creando. Bueno, importante que nos cuentes en qué sectores aplica muy bien este tema del código abierto. El código abierto se aplica a lo largo y ancho de la industria. Hoy en día vemos que en el sector financiero, que era uno de los más, digamos, apáticos al tema del código abierto, el sector financiero está jugado completamente en eso. El gobierno inició básicamente este movimiento, pero también la industria, el comercio, el retail se ha metido en esta onda, incorporando cada vez más productos de código abierto dentro de sus arquitecturas tecnológicas. Al principio, digamos que se notaba mucha resistencia con el tema, pero definitivamente ya hay una cultura mucho más avanzada. Qué bueno que nos cuentes cómo ha sido esa evolución. Sí, definitivamente al principio la gente decía, no, pero venga, código abierto, esos son los peludos ahí de la universidad que no tienen nada que hacer. Pero definitivamente este es un movimiento que se ha ido gestando paso a paso, se ha ido ganando la confianza. Uno de los temas es la seguridad y la seguridad es porque todo el mundo veía el código, entonces sabía dónde estaba la falla. Pero es al revés, definitivamente, dos ojos, ves más que uno solo. Y cuando tienes no cientos, no miles, millones de personas desarrollando en el código abierto, estás encontrando que la innovación se genera mucho más rápido y adicionalmente es un código mucho más seguro, más mantenible y adicionalmente ya hay compañías como la de nosotros, pues que se dedica a prestar el soporte para que las organizaciones puedan hacer esa adopción tecnológica del código abierto de una manera mucho más fácil. Me parece, Mauricio, súper clave que nos cuentes parte de la historia de Red Hat, que sabemos que es muy bonita, muy apasionante y que es una compañía que ha tenido mucho que ver con el desarrollo de ese software libre a nivel mundial. Sí, Red Hat inició hace más de casi ya, vamos para 25 años, donde un par de personas vieron en Linux un potencial y dijeron, mira, Linux es muy bueno, las compañías lo están adoptando, están usando esta tecnología, pero estas compañías no tienen soporte. O sea, arranca un modelo de negocio en donde nosotros tomamos el código abierto, lo probamos, lo certificamos y además lo soportamos, diciéndole a las compañías, venga, es seguro adoptar código abierto, es seguro crear proyectos en este tipo de tecnología, porque hay compañías como la nuestra que se dedican a soportar. Entonces, nosotros fuimos la primera compañía que pasó el billón de dólares en temas de código abierto e inició un boom alrededor de un ecosistema, porque este modelo que nosotros tenemos hoy en día no solamente es el nuestro, sino que ya hay muchas compañías que lo han ido copiando y han ido capitalizando. O sea, el mundo del código abierto es tan amplio que para muchas compañías hay espacio. Qué bueno que hablemos de aplicaciones concretas y prácticas, Mauricio, en empresas que sean muy pequeñitas, en emprendimientos que de pronto apenas se estén arrancando y que pueden beneficiarse de lo que está pasando ahí en materia tecnológica con todo el tema de la cultura abierta. En el tema de la cultura abierta, los emprendimientos se pueden beneficiar, yo creo que de tres aspectos fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con los costos. Definitivamente, el código abierto, como su nombre lo indica, yo puedo bajar el código fuente, compilarlo e instalarlo en mi computador sin pagar ningún derecho de propiedad intelectual, ¿cierto? Puedo hacer eso y muchos emprendimientos al principio necesitan quemar caja donde realmente se necesita, en mercadeo, en adquirir nuevos clientes, no en tecnología, pero necesitan buena tecnología. Entonces, el primer tema es el tema de costos. El segundo tema tiene que ver con el tema de innovación, la capacidad de innovación que ofrece el código del Open Source. Muchos emprendimientos encuentran en el código abierto esa innovación, ideas para involucrar dentro de esos productos, apalancarlos y crear innovación en los ámbitos en los que se están desempeñando. Y el tercer elemento tiene que ver con la cultura. Lo que yo te decía, es crear un ambiente de colaboración, de co-creación, donde la valía de las personas está en términos de la meritocracia, es decir, qué tanto contribuyen al bien común. De verdad que muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos en este segmento de negocios en tu mundo para hablar sobre un tema tan interesante. No, gracias a vos por la invitación. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.